Entonces, buenas noches a la comunidad de NVUSD y nuestro participante que ha llegado aquí para la presentación en español sobre el futuro de la propiedad de Harvest, la escuela secundaria que tenemos aquí en el distrito. Gracias por la oportunidad de explicar y también iniciar esta presentación esta noche con respecto al futuro de la escuela. Antes de hablar sobre los próximos pasos inmediatos y a largo plazo para hablar sobre todo lo que vamos a discutir cuando estamos considerando el futuro de los edificios y de la propiedad que conocemos hoy como Harvest Middle School, quiero dedicar un breve momento a hablar de cómo hemos llegado a este punto en el que hemos invitado a la comunidad a dar su opinión sobre la visión a largo plazo de la propiedad de Harvest. Como posiblemente ya sabes, tuvimos que hacer la decisión bien difícil de cerrar escuelas aquí en NVUSD. Esas decisiones siempre son decisiones bien difíciles. Durante el difícil periodo de considerar y eventualmente llevar a cabo el cierre de la escuela Intermedia Harvest en respuesta a la rápida disminución de los números de estudiantes que tenemos aquí la matriculación estudiantil, la mesa directiva del distrito me encargó a mí como superintendente y a mi equipo que nos aseguramos de poner nuestro nuestro total foco y atención a la planificación del futuro de esta propiedad. También la mesa directiva me pidieron que diera prioridad a este trabajo en el curso escolar del 2021 y ahora en el 21-22. Específicamente porque querían que mi equipo nos enfocáramos en el trabajo para asegurar que esta propiedad no estuviera vacía por un tiempo largo y que podemos empezar el trabajo de transformar la propiedad propiedad para servir la comunidad que vive allí en esta parte de Napa. Como tal vez como tal vez ya sepan la mesa directiva tomó esta decisión bien difícil en cerrar la escuela y sabemos que cuando cerramos una escuela hay un gran impacto en la comunidad alrededor de la escuela. Entonces esa decisión ya pasó, ya se hizo, sabemos que es difícil del lado educativo y ya estamos haciendo todos los cambios necesarios para cuando los alumnos tienen que hacer la transición a nuevas escuelas el año próximo. Y mientras que estamos haciendo ese trabajo queríamos también dedicarnos a este trabajo de discutir el futuro de la propiedad con la comunidad para poder empezar la transformación de la propiedad para servir la comunidad de la mejor manera posible. La presentación de esta noche es la culminación de la culminación de meses de trabajo, planificación, reflexión y diseño de una visión conceptual para que la mesa directiva y también el público la pueden tener en consideración y la vamos a perfeccionar, este concepto la vamos a perfeccionar, mejorar con la retroalimentación, las valoraciones, expresiones, los comentarios que vienen del público durante esta serie de tres juntas que vamos a tener esta noche el 22 de febrero y también el 15 de marzo. Nosotros como distrito escolar nos hemos asociado con una empresa profesional. Hoy estoy aquí con Katia de Steinberg Heart que trabaja en la esta compañía trabaja en la configuración de entornos y en la creación de lugares inspiradores que fomentan la comunidad y conectan a las personas con lugares especiales. Y estamos bien agradecidos que escogimos trabajar con Katia que es bilingüe y nos puede ayudar con hacer estas juntas comunitarias en español también para conectarnos con los miembros de nuestra comunidad que son hablantes del español. Quería hablar un poquito de la conexión entre este trabajo y el plan estratégico que tenemos aquí en el distrito. Aunque tuvimos que cerrar la escuela, ahora tenemos la oportunidad de crear algo otra vez a largo plazo útil y con gran impacto para la comunidad. Y esta idea está bien alineada con nuestro plan estratégico en el distrito que usamos para que nos guíe mientras que estamos haciendo decisiones para el distrito escolar y para nuestro alumnos. La propiedad de Harvest nos brinda la oportunidad de poner en práctica el objetivo número 4 que ven allí en la pantalla que contempla específicamente que utilizamos estrategias proactivas y eficientes cuando estamos hablando de las gestiones que tenemos aquí en el distrito escolar. El trabajo relacionado con lo que pasará con la propiedad de Harvest requiere que seamos proactivos y tácticos mientras equilibramos las necesidades del distrito y nuestro compromiso de garantizarle a la comunidad que tengan acceso a la comunidad que tengan acceso a los activos comunitarios a largo plazo a pesar de otra vez el cierre de la escuela que sabemos que es difícil para la comunidad que vive alrededor de Harvest. ¿Puedes continuar con la próxima? Entonces, me gustaría presentarles unos principios que son para nosotros fundamentales que nuestro equipo de diseño elaboró tras muchas reflexiones, debates, colaboración y consultas estratégicas con los expertos con los expertos que tenemos aquí con nosotros esta noche. Tenemos tres principios que pensamos seguir para determinar la visión a largo plazo de la propiedad de Harvest y las tienen ahí en la pantalla. Número uno es maximizar los activos del distrito con el fin de optimizar y generar ingresos para educar a nuestros estudiantes. También dicho ahí aprovechar al máximo los bienes raíces del distrito para generar ingresos que ayudan a la educación de nuestros estudiantes. Para nosotros como distrito escolar esto es importantísimo, ¿verdad? Porque la misión en nuestra organización es para educar a los estudiantes. Entonces, cualquier ingresos que ganamos en vender la propiedad de Harvest son ingresos que podemos utilizar para poder cumplir con nuestro compromiso que es educar a nuestros alumnos. A la misma vez tenemos el segundo principio que es salvaguardar el número adecuado de las estructuras y bienes del sitio para el uso de la comunidad. Entonces, la mesa directiva a la misma vez quería que nosotros también nos dedicamos a esta idea de salvar muchos, mucho de lo que utiliza la comunidad que vive allí alrededor de Harvest. El tercer principio es colaborar con la ciudad de Napa en la visión a largo plazo de este sitio. Y eso es importante porque la relación que tenemos con la ciudad de Napa es verdaderamente una relación bien importante mientras que estamos desarrollando este trabajo y trabajando en ganarnos esos ingresos. Pero también a la misma vez sabemos que va a haber una tensión con esta idea de también guardar, salvaguardar las estructuras que están utilizados por la comunidad. Entonces, mientras que estamos escuchando ideas de la comunidad, las ideas, los sueños posiblemente de la comunidad, sus recomendaciones, es importante que sepan que vamos a utilizar estos tres principios para guiarnos en nuestras decisiones. Y las ideas que vamos avanzando en este proyecto tienen que estar de acuerdo con los tres principios que les estoy presentando aquí en este momento. Y con eso les quiero presentar a Katia, que nos va a dar el contenido, los detalles, información sobre la propiedad y empezar a la conversación con la comunidad sobre esas ideas que queremos para el futuro de este sitio. Katia, puedes seguir. Katia, puedes seguir. Anunciar todos los principios fundamentales que hemos designado porque al final así vamos a tener un proyecto que es un éxito. Entonces, cuando nosotros empezamos a definir este marco de referencia a los principios o las guías del proyecto, una de las primeras cosas que hicimos fue analizar las estructuras y los bienes que se encuentran en la escuela en este momento. La mayoría de los edificios, si ustedes los conocen, fueron construidos en los años 50, cuando todavía era parte de la preparatoria de Napa. Muchos de estos edificios, como la biblioteca o algunos de los salones, están llegando al final de su vida útil sin ser remodelados. Otros edificios, como el gimnasio, fueron construidos en el 2012-2013. La alberca fue terminada en el 2009 y tienen un uso de vida mucho más largo. También observamos que la comunidad usa el campo de fútbol, y a veces lo voy a decir soccer, pero el campo de fútbol muy seguido. Y, por supuesto, el parque infantil fantástico que es utilizado por la comunidad y los residentes aledaños a la escuela. En este proceso de investigación de las oportunidades del desarrollo del sitio, obtuvimos la información del uso del suelo alrededor de la escuela. Esto viene de la ciudad de Napa. Si ustedes pueden ver las letras en negro, RM significa residencial multifamiliar, CL significa comercial local y RS residencial unifamiliar. Siguiente. Siguiente. Como último punto de análisis, investigamos los requerimientos de la ciudad de Napa para vivienda asequible o en disponibilidad de familias de bajos recursos. La mayoría de los desarrollos en la ciudad y francamente en el estado de California pagan una cuota antes de empezar a construir. Entonces, la ciudad, la ciudad colecta y utiliza ese dinero para crear viviendas asequibles y generalmente en otro lugar. Este método generalmente genera la mayor cantidad de ingresos para el desarrollador. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, el distrito se ha comprometido al bienestar de la comunidad y ha decidido investigar la posibilidad de integrar de 10 al 15 por ciento de viviendas asequibles como parte del desarrollo. Siguiente. 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 En resumen, entonces, nuestro análisis preliminar del sitio ofrece los siguientes parámetros a seguir. Uno, que debido a los usos adyacentes del sitio, probablemente viviendas residenciales son la mejor opción para el futuro del uso de suelo. Dos, que debido a su longevidad y la su localización en el sitio, existe la posibilidad de que algunas estructuras y bienes en la escuela puedan ser preservados para el uso de la comunidad. Y tres, que existe un claro camino para optimizar los recursos del distrito y generar retornos monetarios en conjunción con el compromiso del distrito para la comunidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? La participación de la comunidad para determinar esta visión final del sitio de la Escuela Harvest. Siguiente. Nosotros queremos que la comunidad informe. Vamos, estamos solicitando participación y queremos recolectar las opiniones de la comunidad y para esto hemos diseñado un plan de participación ciudadana. Así es que, de nuevo, bienvenidos a esta primera sesión. Hemos ya completado la primera parte, que fue el análisis del sitio. Ahora empezamos con la primera junta de la comunidad. Después habrá una segunda y otra tercera junta. En la segunda, habremos un refinamiento de nuestro análisis en colaboración con todos ustedes y con la ciudad. Y en nuestra tercera junta presentaremos cuál es la recomendación final del sitio. Esta visión o recomendación final servirá como parámetro y definirá las condiciones que se pondrán en la solicitación para los desarrolladores. Ellos, al final, serán los que ejecuten esta visión y hagan planos para su ejecución. La siguiente. Sorry, next. Estas son las fechas de las siguientes juntas de participación y les recordamos que cada junta será diferente y serán en continuación de la junta previa. La junta del febrero 22 será también en Zoom, lo haremos virtual, pero la junta en marzo 15 estamos esperando y tenemos nuestros dedos cruzados que la podamos hacer híbrida. Las dos cosas en Zoom y en persona. La siguiente. La siguiente. La verdad de ustedes les pedimos que participen en esta creación de la visión, que escuche a los demás. Tal vez ustedes oirán diferentes opiniones y necesitamos escuchar el uno al otro, ser respetuosos y al final encontrar un punto medio. Infórmenos si hay algo que no hemos identificado de importancia en el sitio. La comunidad es nuestro consultor y al final al final esperemos que sean buenos embajadores de la visión que hemos creado juntos. Y con esto continuamos y es su turno. Lo vamos a abrir para hacer algunas para que si en la comunidad tiene algunas preguntas. Katia, todavía solamente tenemos un participante. ¿Sería mejor? ¿Por qué no lo integramos? ¿Tiene una conversación o qué piensa? Sí, yo creo que mejor lo integramos a la conversación. De todas maneras, no hacemos el ejercicio, pero lo ponemos nada más en las preguntas. Ya, yo creo que eso sería mejor. Antes de continuar con eso nomás, fue muy importante para el señor Smith, que está aquí de la ciudad. Vamos a ver si usted me puede ayudar con la traducción, pero se quería presentar en esta junta comunitaria en español también. Mr. Smith, señor Smith, are you there? I am. Go ahead, Katia is going to help maybe pause a little bit. Yeah, I'll leave some breaks. So I am excited that these public meetings are happening. These community meetings are being sponsored by the school district. And I'm very interested in hearing what the community has to say, especially those in attendance tonight. El señor Smith está muy contento de estar esta noche con nosotros y está muy interesado en oír lo que la comunidad quiere acerca de este sitio. Y por eso está aquí, le estamos traduciendo, pero le vamos a mandar la información que ustedes nos proporciona esta noche también. We, the city, have been working collaboratively with the school district up until this point and expect that that will continue. And I'm really interested in just here to listen to what the community has to say, hopefully staying at sort of high level ideas, principles, goals that this community has for the property for the conversion of the campus. La ciudad también tiene apreciación acerca de la colaboración que ha tenido con el distrito para diseñar los principios fundamentales que hemos presentado al principio y esperan que esa colaboración continúe a todo lo largo del proyecto. De nuevo, es importante oír lo que la comunidad tiene que decir, pero es importante que nosotros recordemos que en este momento estamos volando, todavía estamos arriba. Estamos solamente hablando de ideas, sueños, como dijo la doctora Musetti, pero cuáles son, cuáles son esas necesidades o sueños o ideas que la comunidad tiene para el sitio. Y luego, finalmente, these early meetings are not to design a project for the campus, but to talk about those high level ideas and goals for the property. That design process will happen once the school district is in contract with the developer and a developer submits an application through the city. So there will be further public hearings in the future for the community to also participate in the more specific details of the development of the property. Right now, I'm just excited to hear from the community. Anifin Smith también nos recuerda algo que nosotros mencionamos, pero que estas juntas de comunidad de participación ciudadana no son para diseñar el proyecto, son solamente para oír ideas, sueños, alternativas. Porque al final de cuentas será el desarrollador, el que pondrá esas ideas en papel y los va a después a mandar a la ciudad y la ciudad es la que va a aceptar esos planos. Pero nosotros en este momento no estamos diseñando nada, es estar en general en la visión del sitio. Gracias, Ben. Gracias, Ben. Gracias, Ben. Hey, Katia, ¿cómo queremos continuar? ¿Quiere poner las preguntas? Si, if IT can help us just bring the caller over. The caller over. A las personas que están en el teléfono, lo que vamos a hacer es como solamente son ustedes, nos vamos a poner por parte de la junta y a lo mejor hacemos entonces las preguntas directas a ustedes en lugar de que tengan que entrar a otro website. ¿Está bien así? Sí. Hola. Hola. Sí, sí, hola. ¿Está bien así? Perfecto. Gracias. Gracias. Claro que sí. Yo estoy, yo estoy aquí en mi sala con unos compañeros y colegas que tienen algunas preguntas. Perfecto. Entonces. Ok, diga. Ah, le iba yo a decir, ¿podemos empezar nosotros a hacer las preguntas y después ustedes nos hacen sus preguntas? Eh, sí, sí, perdón, repita. No hay problema. Que si podemos nosotros hacerle algunas preguntas primero y después usted nos hace preguntas a nosotros. Eh, sí, cómo no. Perfecto. Espero poder contestar. No se pregunto, yo le ayudo. Ok, sí. Ok. ¿Qué calidad le gustaría para ver en el futuro de la Escuela Harvest? ¿Cuáles son esos adjetivos que usted utilizaría para describir la propiedad en el futuro? Yo. Yo. Este. Que sea para la, para la comunidad y no para turismo. For the community and not for tourists. Ok. Perfecto. Gracias. Um, Jackie, si podemos ir a la segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia usted usa o ustedes usan? ¿Ustedes usan? ¿Ustedes usan? ¿Alguna de los, de los bienes en el sitio? ¿Qué tanto van al campo de fútbol, al campo de soccer, al campo de softball? ¿Van ustedes al parque infantil? ¿Usan el gimnasio? ¿Usan la piscina? Dígame, ¿cuáles son esos bienes que usa? ¿A qué va la escuela y qué usa usted en la escuela? Todos, pero principalmente estoy unido con un equipo de fútbol, soccer, y usamos los campos para jugar nuestros partidos. Perfecto. ¿Qué tan seguido utiliza el campo de fútbol? No solo para nosotros los viejos, sino que también los, los chiquillos, ¿verdad? Que, que disfruten el, el campo para, para hacer sus deportes. Ajá. ¿Qué tan seguido utiliza el campo de soccer? Eh. ¿Una, una vez a la semana? ¿Dos veces? Dos, dos o tres veces. Hay entrenamientos y, y luego los cédados jugamos partidos. Ok. ¿También utiliza el parque infantil fantástico o, o usted no? Este, sí, 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 sí lo, sí lo usamos. Ok. ¿Y ha tenido oportunidad de utilizar la piscina o ir al, a nadar a la piscina? Eh, yo personalmente no, pero sí sé, mis hijos sí y, 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 y muchos chiquillos. Sí, eso es lo que hemos oído, que hay clases, eh, de natación y que utilizan la piscina algunas veces. ¿Es, es, es cierto? Es cierto, sí. Ok. Jackie, if we can go to the last question. La última pregunta, se lo prometo. Sí, claro. ¿Cómo calificaría usted las áreas en orden de prioridad? ¿Cuál de, si fuera la piscina, la pista de correr, el campo de fútbol, el campo de softball, el gimnasio, el parque infantil fantástico? De todos esos seis, ¿cuál usted calificaría como la prioridad de que se quedara en el sitio? Eh, yo diría, el, 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 ah, mucha gente va a hacer jogging. Ajá. Entonces, se gusta la, 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 la pista, ah, y, y también, ah, jogging y caminar, lo que sea. Y, y también el fútbol, soccer, ah, yo diría que esas dos cosas son las que más se, se utilizan. Ok. Jackie, do you want to go to the mirror board? Ahora sí, díganos qué, qué preguntas tiene para nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer es, ah, poner sus preguntas en, en, en la, en la screen. Y si sabemos la respuesta, le daremos la respuesta en este momento. Y si no, daremos la respuesta en la siguiente junta. ¿Está bien? Ok, está bien, muy bien, gracias. Perfecto. A ver, la primera pregunta, este, eh, el, el, la comunidad tendrá la oportunidad de aprobar, este, en, 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 en desarrollo final, eh, eh, o, 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 o va a ser el distrito escolar. Dígame todas las preguntas y después las, las contesto porque debe de haber alguna, puede haber alguna similitud entre ellas. Ok, sí, eh, o, o, o quiero ir todas las preguntas. Sí, es mucho más fácil. Ok, más fácil. Eh. ¿Qué otras, qué otros desarrollos, proyectos han sido completados por, ah, eh, por Steinberg Hart? Uy, esa está fácil. Yo se la contesto en un, en un momento. Ok. Ok, muy bien. Ah, tercera pregunta. Ah, eh, disculpe un momento. No, no hay problema. Eh, eh, parte del plan es el fracción, eh, es crear fracciones. Esa es la, la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, ah, cuando, cuando se planea o se planifica, ah, eh, presentar el, el timeline, que digamos, ah, eh, que, eh, que van a presentar la publicación. Requests for proposals. Y, 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 no he, y no he terminado la pregunta, pero la verdad, ah, su, su timeline, ah, para, ah, para el desarrollador. Es, ah, ese, ese timeline lo tiene, ah, Steinberg Hart también. Y disculpen, no, no sé la, la palabra para timeline, pero ni modo. Yo creo que me entiendo. No se preocupe, lo entendemos. Sí, ok. Y, y, y eso, eso es todo, cuatro preguntas. Ok, la tercera no la oí porque tuve problemas de internet, pero espero que Jackie me ayude a saber cuál fue la tercera pregunta o si me la puede repetir. Sí, ah, la, la tercera pregunta fue, ah, eh, la creación de fraccionamientos es neces, es necesaria y, y parte del, del desarrollo, ah, eh, ah, que se, que se planifica. ¿Me oí? Sí, sí, lo oí, gracias. Ok, sí. Ok, eh, voy a empezar con la más fácil. ¿Cuáles son los proyectos que han sido completados por Steinberg Hart? Sí. Nosotros hemos participado con varias escuelas haciendo proyectos muy similares a este. Por ejemplo, con el distrito en Los Ángeles, en una escuela preparatoria, hicimos un, un desarrollo para, para maestros y para personas que trabajaban en el distrito, muy similar, en otro, que la escuela tenía, ah, amb, un área que no lo utilizaban tanto, y ahí fue donde donde hicimos, ah, amb, viviendas residenciales, en ese proyecto. Ah, gen, la mayoría de lo que nosotros hacemos, a lo mejor cincuenta y cincuenta es vivienda multifamiliar, el cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento, es trabajar con entidades como el distrito de Napa que son entidades públicas y eso nos hace también entender cuáles son las, lo que es importante por estos, por nuestros clientes públicos pero también que es importante para hacer desarrollos multifamiliares o residenciales para servir a la comunidad. Le podría decir otros, no sé, 10 o 15 pero si vamos hay bastantes en San Francisco hay bastantes, tenemos bastantes desarrollos en la península pero le quería mencionar el que el desarrollo que hicimos con el distrito en Los Ángeles porque es muy parecido al que estamos haciendo en este momento. Ok, muy bien. Y yo soy arquitecta, yo soy, yo soy urbanista entonces no me está traduciendo a nadie, yo le estoy diciendo, o sea, lo que nosotros hacemos. Ok, sí, ok, yo entiendo. Gracias, sigamos pues. Sí, la segunda pregunta, a lo mejor voy a cómo la comunidad va a ayudar a la decisión del desarrollo y si la comunidad es la que de al final va a tener una la decisión final o es el distrito. Si me permite un segundo la voy a traducir. Sí. Para las personas que están en la junta en inglés. Sí. The question is, is the community gonna actually be the ultimate decision maker of what happens in this development or would the district be the actual, you know, final decision maker? Sí. Sí. Do you want me to help with that? Sí. Sí. Robert, then if you want to answer that. Yeah, so so the 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 ultimate decision maker will be the the city council of the city of Napa. The school district will solicit offers from potential buyers and developers. They'll select one. That firm will become an applicant at the city and will go through the public hearing process. Ultimately, the city council will approve the project. Can I add something, Ben? Certainly. Yeah, so the the city council would approve the project. But ultimately, again, the school district will publish the request for proposals as the property owner. The district is the property owner. And so what we would be doing is we'd be selling the property with an idea of what the final product would look like. The final product, as been outlined, would be approved by the city in terms of the plan and the building and the density. But the school district is is the owner of the property. How's that correct? Yeah correct? It isn't right. Uh. Quienes Quien es el dueño de u de los edificios? Y de la tierra alrededor de los beneficios. Yo puedo contestar, Katia. El Distrito Escolar es el dueño de los edificios y también la tierra en donde están los edificios. Nosotros somos el Distrito Escolar Unificado de Napa, es el dueño. Ok, muy bien. Contestando su pregunta anterior, al final de cuentas, bueno, le voy a decir cuál es el timeline, cuál es el proceso a seguir, porque a lo mejor eso le explica quién tendrá la última palabra en lo que se va a desarrollar el proyecto. El Distrito va a poner algo que se llama, y le voy a decir en inglés, an RFP, una requisición de propuestas para un desarrollador y los desarrolladores vendrán y le darán la propuesta al Distrito. Al final de cuentas, el Distrito es el dueño de los edificios, del suelo, y ellos son los que harán esta requisición de propuesta. Ya que esté seleccionado el desarrollador, después ese desarrollador es el que va al Consejo de la Ciudad, y es la ciudad de Napa la que al final de cuentas decide cuál es el, y dar la aprobación del último proyecto, o del proyecto que se verá realizado. Y en estas diferentes etapas, la comunidad va a tener, como en cualquier proyecto, oportunidades para comentar. Entendido, muy bien, gracias. ¿Y cuál es el, no, ya contestó esa pregunta. ¿Hay alguna pregunta aquí entre mi, en este grupo? Claro que sí. Yo estoy preguntando aquí a mis colegas. Ah, perdón. Y este, parece que no hay. Le agradezco sus respuestas. Muchas gracias. Hubo una pregunta que no sé si entendí, y esa fue la tercera, la que me perdí cuando, cuando perdí el internet. Me estaba preguntando del fraccionamiento, o de los, del estacionamiento. Del estacionamiento. Ok. El estacionamiento, o el, o cómo se, cómo se crea estacionamiento. Es dependiendo de. No, perdón, perdón. No, no estacionamiento. Fraccionamiento. Ok. Entonces, entonces, entonces sí se la contesté, porque es, como le dije, quién, cómo se hace la creación del fraccionamiento, es por medio de un desarrollador, que el distrito lo elegirá, pero que al final de cuentas tiene que responder a lo, a la requisición que el distrito ponga, ponga para todos los desarrolladores. Y al final de cuentas que la ciudad tiene que aprobar en la, en el Consejo de la Ciudad. Ah, ok, muy bien. Ok, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Le habla a doctora Musetti. Le quiero agradecer su participación. Disculpe, una interrupción, porque no hay, no hay muchos hispanohablantes que están tomando parte en esta discusión. Porque es una buena pregunta, le mandamos el, el anuncio ahí en el vecindario, en inglés y en español. Sí. Y también le mandamos una invitación a todos los padres que asisten en la escuela Harvest, también en la NVLA y la Snow, la escuela Snow y Browns Valley. Porque para nosotros, la mayoría de las familias que, que, que viven cerca a, a Harvest, muchos de ellos asisten a esas escuelas primarias. Entonces, invitamos a todos esos padres también, ah, una invitación fue también por medio de, de, de Parent Square, que es la tecnología que utilizamos para comunitarnos con nuestros, ah, nuestras familias. Se le mandó una, una invitación en español a padres que son, hablo hispantes también por ese medio, pero tenemos, tenemos muy poca participación. Entonces. A lo mejor usted nos ayuda. Ya, eso es lo que iba a pedir, si usted nos puede ayudar, por eso le quería dar el agradecimiento y si puede mencionarlo, obviamente tiene conexión con el equipo de fútbol, no sé si vive cerca a la propiedad, pero si puede, ah, para, ah, pasarle la, la información a todos que el 15 de febrero va a ser la, la, la segunda junta. El, 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 el. Ay no. El 22. El 22. Me equivoqué, me equivoqué. 22. Perdón. El 15 de marzo es la tercera. El 22. Perdón. El 22. Ok, Sí. Ok, muy bien. Yo un. Lo que pueda. Sí, claro. Perfecto. Cualquier pregunta también nos las puede mandar por email, en el email que está en el flyer y también que está en el website, pero de antemano gracias por su participación, gracias por haber venido el día de hoy y gracias por sus preguntas y esperemos verlo en la junta en febrero 22. Señor, tiene usted una sugerencia en cómo podemos traer más miembros de las hispanoparlantes? Yo diría que un sitio sería la iglesia católica que está ahí en la en el. Y este, pero no sé si se pueden, se puede hacer eso, pero ese es St. Thomas Aquinas. También. Bueno, yo sí sé que mi equipo de fútbol, si yo les digo a ellos, es esa fue una buena idea que se propuso. Si se puede nos ayudar, ellos comunican, podrían comunicar con sus familias. Ok, sería ideal. Quiero ver todo el equipo aquí el 22 de febrero. Ok, hasta podemos jugar un partido. Les voy a preguntar sus números para que, para que, para que sepa que está todo el equipo aquí. Buen idea. Buen idea. Gracias. 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 Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 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 Gracias.